Pero que bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pero que bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Oh, gran sentido del ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando de una mexicana Dejo olvidar que mi hijo y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueven la cintura y los hombros Muchacho vengo a mitad de mi sabor Mueven la cintura y los hombros Si te lo dejo todo vas a morirte del corazón Mueven la cintura y los hombros 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 Francisco Bayao Francisco Bayao Oye que bueno esta Francisco Bayao Mira vamos a gozar Francisco Bayao Con Francisco en el monte Francisco Bayao Un puro derroche de sabor Francisco Bayao Francisco lo baila Francisco Bayao Lo baila en La Habana Francisco Bayao Y la mujer mexicana Francisco Bayao Mira lo quiere bailar Francisco Bayao ¡FelizHH! vers decide Cintura y los hombros ολordial Francisco Bayao Francisco Bayao Yo son Maracaibo Ma que tú lo bailes Yo son Maracaibo Maracaibo Pa que lo goces Yo soy Guajiro Yo soy Guajiro Yo soy Maracaiibo Vivo en el monte Yo soy Guajiro Yo soy Guajiro Yo soy Guajiro en el monte, y me gusta Guarachá, allá por el horizonte, Maracaibo, pa' que lo baile, ay Maracaibo, pa' que lo bote, así. ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Váyalo, cojí! Castellano, qué bueno, baila usted, decía que yo no venía y aquí se me ve. Castellano, qué bueno, baila usted, está tocando el tanto y no baila usted. Castellano, qué bueno, baila usted, le quiere cambiar el nombre, pero se llama Sontu López. Castellano, qué bueno, baila usted, honor a quien lo merece, a Gran Berimoré. Tintea, Juan Carlos, tintea en el piano, oye, qué sabor. Tintea, Juan Carlos, tintea en el piano, oye, qué bueno. ¡Baila usted! ¡Baila usted! ¡Ay, qué rico! ¡Baila usted! ¡Baila usted! ¡Baila usted! ¡Baila usted! ¡Baila usted! Gracias por ver el video.